Minuto 16, casi 17 ya de este primer tiempo, en el estadio Francini, estará empatando Defensor Sporting y Nacional 0 a 0. Mañana estamos con Racing Peñarol, la invitación a las 5 de la tarde para el show del fútbol por AMI FM Internacional y después el fútbol uruguayo de Racing y Peñarol, Peñarol buscando ser el campeón del torneo de apertura. Hay un tiro, Liro Ford del equipo de Nacional, le va a pegar a la pelota Cándido, el centro al área, la saca en el fondo Defensor. El rebote le queda a Nacional otra vez, la viene buscando Lozano, Lozano tira la pelota al ras del piso para que tenga Cándido. Otro pelo, tazo largo al área de Cándido, saltó mal a defensa, le queda Fagundes, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional, Franco Fagundes! Les decía Leonardo Escudero en el comentario, si sigue así la cosa, Defensor no va a aguantar y no aguantó. Dufour es la figura, en la jugada anterior pegó en el palo, esta vez se fue a morir al fondo del arco, la pelota del equipo tricolor del pie derecho de Fagundes dentro del área, que definió abajo. Y nada que hacer para Dufour, 18 minutos justicia en el Francini, está ganando el que juega mejor, Nacional 1, Defensor Sporting 0. Leonardo Escudero leo. A Defensor Sporting le está tapando el agua, le está tapando la marea de color, que en 17 minutos de juego le llegó 5 veces de cara al gol. En 4 la pelota no entró por diferentes motivos, y en esta, en la quinta, como les decíamos, de jugar así, en cualquier momento llega el gol de Nacional, apareció el pase filtrado al corazón del área. Muy bien Franco Fagundes, mató de pecho, acomodó el cuerpo, y sacó el remate, y en esta vez Dufour no pudo hacer nada. Nacional, de principio, a estos 18 minutos de juego, totalmente superior al Defensor Sporting. Franco Fagundes pone las costas en su lugar, Nacional gana bien, 1 a 0, con un Defensor que está totalmente desconocido. Minuto 38. Ante un desconocido Defensor Sporting, donde Nacional marcó un gol, y pudo haber marcado alguno que otro más, el Violeta se acomodó en el campo de juego, y emparejó el accionar, pero también es justo decir que Nacional ha bajado en revoluciones, ha bajado en la intensidad de su fútbol, lo que le ha permitido también al Violeta respirar. Las últimas dos llegadas del tricolor, mala decisión, mala pegada de Fagundes, desvió el remate. Y una pincelada también del fútbol internacional, 50 minutos en el Monumental de Núñez, River y Boca igualan 0 a 0. Ataca Defensor Sporting, en el centro al área, ¡Gol! 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 ¡Gol de Defensor Sporting! De contragolpe vino rápidamente el equipo Violeta, la pelota al punto penal, y creo que es gol en contra, creo que es gol en contra de Cándido, que quiso sacar y no hizo más que mandarla al fondo del arco. Lozano perdió la pelota en velocidad por la punta izquierda, apareció Rodríguez para Defensor Sporting, llegó la línea de fondo, la tiró al punto penal, el centro bien efectuado, y Camilo Cándido quiere sacar la pelota y no hace más que mandarla al fondo del arco. La jugada de Rodríguez, la habilitación de Valiente, el pase al medio, y Cándido quiere sacar la pelota y no puede, y con la pierna derecha la manda a su propio arco. Rojet nada pudo hacer, Cándido, ¡Gol en contra! Ahora Defensor Sporting y Nacional, ¡1 a 1! Empata Defensor, ahora el partido ¡1 a 1! ¡Leonardo Escudero! Nacional había bajado en la intensidad de su fútbol, así se lo decíamos, Fagundes llegó dos veces a dejar al gol, y remató muy mal, y eso se paga caro, Defensor Sporting casi sin buscarlo y sin merecerlo, invade por el sector izquierdo, le hacen el 2-1 a Leandro Lozano, que no encuentra la posición de marca, le gana en el lugar, mete en el centro rastrero al punto penal, Cándido no tiene la culpa, quiso sacar la pelota, ninguno de sus compañeros pudo, y lo que hizo fue meterla en su propia valla. En definitiva, ¡Gol en contra! Empata Defensor, casi sin buscarlo, pero fundamentalmente sin merecerlo. La va sacando Nacional del fondo, la tiene Polenta, Polenta cambió la pelota de pierna zurda, al sector derecho para que la tenga Boca Negra, ahí va Café, Café, el colombiano tira un pelotazo largo al área, buscando a Zabala, atrapa la pelota de Dufour, se queda con la pelota del arquero Defensor Sporting, cuando queda sentido Zabala penal. Está sentido Zabala dentro del área penal, está marcando penal, y Odán González me deja mucha duda. El pelotazo largo de Boca Negra, el corazón del área del equipo Defensor Sporting. Zabala va a buscar la pelota, y después se cae aparatosamente dentro del área. Allí está la reiteración de los colegas de Tenfield, deja el brazo, deja el brazo Quintana a la altura del rostro de Zabala. Mamita, querida, si esto es penal, barbaridad, no se puede creer. Pero bueno, las cosas del fútbol uruguayo, cada vez más light, cada vez más light, salta Quintana, cuando cae, coloca el brazo sobre el rostro, Zabala, pero para mí no hay intención ninguna de penal, no sé usted qué piensa, Leo, lo escucho. Sí, hay un manotazo allí de Jefferson Quintana, no da la impresión que lo quiera tocar, ni que lo quiera desparramar al hombre nacional, ni que quiera sacar ventaja de la jugada. El contacto existe, después de ahí si es penal o no, yo si me apuraste digo que no, pero bueno, yo qué sé. Lo cierto es que Leodán González lo pitó y ahora lo van a llamar del VAR para ver si quieren mirar o no. Es bueno puntualizar que antes del partido Defensor Esporti se mostró sumamente molesto con la designación por parte del Colegio de Árbitros para con Leodán González. Es más, en los últimos partidos que Leodán le hizo a Defensor Frente Nacional, las cosas para Defensor no fueron bien. Por eso Defensor se quejó, por eso Defensor hizo una consulta al Colegio de Árbitros que le dio la explicación de por qué hoy Leodán González era el árbitro. Explicación que obviamente no lo dejó conforme a Defensor Esporti y ahora llega esto. Tiro penal a Forde Nacional le va a pegar el color Ramírez Ramírez, gol 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 De Nacional Gol Gol De Nacional Gol De Nacional El color Ramírez El remate de tiro penal arriba Inestajable Pero el arquero Dufur que la tuvo que ir a buscar adentro Nacional con un gol de penal polémico si los hay Nacional 2 Defensor Esporti 1 Leonardo Escudero Leó Lamentablemente el arbitraje uruguayo de mucho tiempo a esta parte transita una vereda en la que deja un montón de dudas un montón de interpretaciones en las que genera dudas en las que genera polémicas y este penal en favor de Nacional producto de una mano supuestamente de Jefferson Quintana sobre el rostro de Dividi Zavala es obviamente polémico es obviamente dejar abierta la puerta a la interpretación interpretación que te guste o no hay que dejársela a los árbitros y a los muchachos que están en el bar al colo Ramírez poco le importó y obviamente no debía importarle remató el penal muy bien ejecutado lo convierte en gol y no solo que pone a ganar a Nacional 2 a 1 sino que el colo llega a 9 goles y en este momento Juan Ignacio Ramírez es el máximo anotador del torneo de apertura del campeonato uruguayo ataca defensor viene centro pintado al área la saca el torito le queda Escoto y al centro de Escoto se va a ir afuera le pegó muy mal pero corrió valiente consiguió mantener la pelota en la cancha la tira atrás la verá buscar Nicolás Rodríguez centro al área ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Barcia! ¡Gol! ¡Gol de Defensor Sporting ¡Gol de la Viola! ¡Gol de Defensor Sporting! ¡Gol de Defensor Sporting! la tiró atrás la tiró atrás vino para Rodríguez el ojito hizo el centro al área y Barcia solo solito y solo cabeceó arriba nada que hacer para Rochette Defensor empata en su reducto en el Francini ahora Defensor 2 ¡Nacional 2! ¡Gol que se siente y lo gritan en los aromos! ¡Leonardo Escudero! ¡Ojito! ¡Ojito con Barcia que está dentro del campo de juego! y el ojito Nicolás Rodríguez fue el que hizo el envío al área centro preciso durmió la defensa central de Nacional tanto por parte de Bocanera como Polenta apareció y casi de espaldas al arco logró aplicar el cabezazo Leandro Barça quedó enganchadito Cándido ahí en lo que pudo haber sido posición fuera de juego pero lo estaba habilitando el zaguero tricolor a Barcia que cabeció remiso en la jugada el portero Rochet empata Defensor 2 a 2 Barcia dijera Mario Rizzo Es escuchar el partido por lado internacional tiene ese gustito único auténticamente nuestro riverense incomparable como era voz del gol Andrés Cuella Núñez AM 1480 Internacional líder en audiencia deportiva